En el video de hoy, no solamente vamos a ver cómo acondicionar las plantas para ponerlas en nuestro sistema de hidroponía, sino que también vamos a ver las características del agua y cómo hacer para prepararla. Y uno de los primeros puntos a tener en cuenta cuando hacemos hidroponía, van a ser las macetas que vamos a usar para poner las plantas por acá arriba que queden bien sostenidas y así por abajo van a sacar todas las raíces que van a entrar en contacto con el agua. Por lo general se suelen usar este tipo de macetas. La gran ventaja que tiene es que duran muchísimos años, pero si no llegas a conseguir este tipo de macetas, lo podemos reemplazar por macetas pequeñas normales. A esto habría que hacerle un par más de perforaciones por abajo para que pueda pasar bien toda la raíz de la planta. Y si no, lo que te voy a recomendar y es la que vamos a ver hoy son estos pequeños vasos de plástico. Acá tengo dos medidas. Una que es un poquito más alta. Esto lo que nos va a permitir es que el vaso sobresalga bastante del tubo de hidroponía y la otra que va a entrar justo casi al nivel del tubo. La recomendación que te voy a dar es que uses este más pequeño. No solamente queda más prolijo, sino que también son mucho más económicos. Los vamos a perforar por abajo que nos quede bastante grande este agujero que le vamos a hacer para que pueda salir más que nada la raíz. Importante, si vamos a trabajar con los plantines que estén fuera del almácigo, este que les enseñé a hacer, donde circula agua, que te voy a dejar el video abajo en la descripción, para aprovechar todo el sistema que tenemos armado de hidroponía, que le circule agua con nutrientes para mantener plantas de buena calidad en todo el mismo sistema. Te voy a recomendar que en una bandeja le pongas agua de todo el sistema hidropónico. Ya te voy a mostrar cómo hacer para prepararlas y cuáles son las características que vamos a necesitar, porque estas plantas están acostumbradas siempre a estar con las raíces directamente en contacto con el agua. Si yo trabajara, por ejemplo, en un lugar en seco, estas raíces se van a empezar a deshidratar y es muy probable que la planta se termine atrasando. Si bien la vamos a poder recuperar, pero siempre te voy a recomendar que trabajes en una bandeja con agua para hacer todo el pasaje de estas pequeñas plantas a los vasos como lo vamos a hacer ahora. Hoy vamos a usar estos pequeños vasos, pero con dos perforaciones distintas. Vamos a empezar con estos que tienen una perforación más grande y va a ser para poner estos plantines que tienen por abajo no solamente las raíces, sino que también el resto del sustrato donde los hicimos germinar. La idea de los vasos es tratar de generarle un soporte a la planta para que no se nos mueva al momento en el que la estemos cultivando directamente en nuestro sistema de hidroponía. Si a esto lo dejar así, se nos van a terminar cayendo. Entonces lo que uso acá es esta fibra sintética. Acá se suele llamar guata. Y esta la uso para darle unas vueltas acá alrededor de la planta, pero dejando que las raíces queden abajo. Así nos va a quedar la planta bien sostenida y estas raíces van a poder quedar en contacto con toda la solución nutritiva que va a estar recorriendo el tubo de hidroponía. Así como está, aprovechamos y las dejamos en esta fuente que tiene todavía la solución nutritiva para poder preparar todo el resto de los plantines que tengo por acá. Ahí. Y al agua. Un detalle muy importante es que al momento en el que le pongamos esta fibra sintética vamos a tratar que quede por acá abajo y si le llegamos a ver, por ejemplo, una pequeña hoja nueva, y lo vamos a hacer con esta, vamos a tratar que esa hoja quede todo por arriba. Porque si nosotros a esto lo enroscamos así, el problema que vamos a tener es que a esa hoja se le va a dificultar salir. Entonces, a todo esto, dejando que el cuello de esta lechuga quede por ahí y lo vamos a enroscar hacia abajo. Así todas las hojas nuevas van a poder salir sin ningún problema. Raíces por abajo y dejamos en el agua. Y así nos quedan listas para poner en el sistema de hidroponía, pero también te voy a dar un par de secretos para que puedas recultivar muchas de las plantas que podemos comprar en el mercado cuando vienen directamente de hidroponía. Y a estos almácigos lo vamos a volver a dejar en esta bandeja que les mostré cómo hacerla en un video anterior para que siga recirculando el agua y así se mantengan bien hidratados y alimentados todos los plantines que pongamos acá. Ahora tengo todo el sistema de hidroponía apagado, la bomba de circulación está desenchufada, esto te lo voy a recomendar siempre cuando tengas que estar manipulando las plantas o en contacto con el agua por cualquier problema eléctrico que puedas llegar a haber. Y las plantas que preparamos directamente las vamos a empezar a poner en los tubos teniendo en cuenta que la recomendación que te voy a dar es que mires por este otro para ver si la base está en contacto con el agua. Una forma también de verlo es esperar que no gotee más los ponemos por acá y subimos. Si vemos que vuelve a gotear es una señal que nos está indicando que está bien en contacto con el agua. Y así los vamos a empezar a poner en todos los tubos de nuestro sistema de hidroponía. Por acá. A estos porque recién los preparamos en una mesa pero cuando tengo que trabajar en el sistema de hidroponía una madera por acá le dejo los vasos que voy a usar y la fibra sintética. Entonces aprovechando este sistema es mucho más rápido hacer todo el trasplante porque solamente vamos a seleccionar la planta le ponemos toda esta fibra sintética alrededor y solamente nos va a quedar ponerlo en el vaso y la gran ventaja que va a tener es que va a ir directamente al tubo sin tener que esperar mucho más tiempo. Así vamos a aprovechar estos almácigos para pasarlo lo más rápido posible y que las raíces sigan en contacto con toda la solución nutritiva. Y por otro lado un punto importante que siempre tengo en cuenta es que solamente quede en contacto con el agua la raíz de la planta y no el vaso o en estos casos las macetas de plástico. Entonces lo que hago es dejar la planta un poquito más para abajo para que solamente el tallo con la raíz entre en contacto con el agua parte del tallo también pero el vaso o las macetas solamente nos van a servir para poder mantener la planta estable en todo este sistema de hidroponía. Otro consejo que te voy a dar es usar estas plantas de albahaca que ya vienen desde hidroponía y así vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Fijate que en este caso tenemos todas las plantas que están quebradas a esto lo vamos a cortar todo y no te preocupes porque una de las grandes ventajas que tenemos de hidroponía es que como las plantas van a seguir en agua enraizan rapidísimo. Entonces acá lo que te voy a recomendar es que a las plantas le cortemos todas las hojas de abajo dejando el nudo y arriba también las vamos a cortar. Hoja gruesa también la sacamos y así tenemos un plantín para poner directamente en hidroponía. Lo voy a dejar por acá porque la idea es poner más de uno por cada vaso para poder tener mucha mayor cantidad de hojas. Pero estos otros también los podemos usar cortando todo por acá para poder prepararlo volvemos de nuevo esto lo podemos hacer con alguna tela que tengamos en casa. Acá el objetivo es tratar de lograr que la planta quede bien firme y en este caso voy a usar estos vasos que tienen una perforación más pequeña. Pasamos los dos tallos por acá abajo tiramos para abajo que nos quede así y a esto lo ponemos que quede directamente en contacto con el agua. Con el pasar del tiempo vamos a lograr estas son puntas también de tallos de albahaca que enraicen todo y esta la gran ventaja que tiene es que cualquier tallo que pongamos de albahaca enseguida nos va a estar enraizando. A veces se suelen encontrar albahacas distintas a las que podemos conseguir por semillas como por ejemplo estos atados que directamente los puse sin ningún vaso y mirad todas las raíces blancas nuevas que tenemos. Esto entra directamente en contacto con toda la solución nutritiva y es una buena solución si te gustan las albahacas para tener muchas plantas en tu sistema de hidroponía. Y lo mismo vamos a hacer con estos otros dos que nos quedaron bien largos. De nuevo volvemos a pasarlo por el vaso tiramos para que queden bien firmes las plantas y las vamos a poner directamente en nuestro sistema de hidroponía. Por otro lado y un consejo extra si estás muy apurado y no podés hacer todo este tratamiento para ponerle los vasitos y dejarlo en los tubos lo que te voy a recomendar es que le saques las hojas de abajo y a todos estos tallos los pongas directamente en el agua por lo menos para que se mantengan hidratados y te voy a recomendar que al día siguiente como mucho dos días hagas todo el tratamiento para que tus albahacas puedan quedar bien puestas en todo tu sistema de hidroponía. Y otra opción para dejar los tallos si te armaste este sistema para hacer los almacigos lo podemos dejar acá que queden bien en contacto con el agua esta circulación va a hacer que todo se mantenga oxigenado con buena cantidad de nutrientes hasta que podamos ponerlo directamente en nuestro sistema de hidroponía. Y ahora te voy a hablar más que nada de la calidad del agua que necesitamos que hay que medirle sin tratar de gastar mucho dinero para que toda esa diferencia la podamos aprovechar para comprar nuestras sales minerales para todo nuestro sistema de hidroponía. Existen dos factores importantes para el cultivo de las plantas en hidroponía y por un lado va a ser el pH que en este caso te voy a recomendar que compres las tiras estos papelitos que se los pone directamente en contacto con el agua vemos el color que tiene y eso nos va a indicar el nivel de pH que tenemos. Es importante que para las plantas y más que nada cuando son de hojas mantengamos un pH entre 5,5 y 6 porque si vemos por ejemplo esta tabla que nos va a estar indicando la disponibilidad de nutrientes que van a tener nuestras plantas de acuerdo al pH del agua en el rango del 5,5 a 6 si vemos a lo largo de todos estos colores vamos a ver que tenemos todos los nutrientes disponibles principalmente el nitrógeno fósforo y potasio si nos corremos para cualquiera de las dos puntas algo muy ácido o muy alcalino ahí vamos a ver que la disponibilidad del nutriente no va a estar disponible la planta no lo va a poder usar y es por eso que tenemos que tratar de mantener un pH entre 5,5 y 6 por otro lado el otro punto importante a tener en cuenta cuando estamos trabajando en hidroponía y en este caso te voy a recomendar que te consigas el más económico este es un medidor de conductividad eléctrica en el agua y esto nos va a dar una señal de la cantidad de sales que vamos a tener en el agua que estemos usando por ejemplo si tenemos agua destilada en este caso es 0,02 acá se miden en milisiemens por centímetro porque en teoría no vamos a tener nada de sales en toda el agua esta pero por ejemplo acá tengo agua que viene del sistema de hidroponía donde cultivo las lechugas por lo general nos tiene que dar cerca del 1.3 a 1.5 con esto nos está indicando que esta agua donde tengo el sistema de hidroponía tiene mayor cantidad de sales que el agua destilada y cuando vemos que es un poquito por abajo esto quiere decir que las plantas estuvieron sacando nutrientes y ahora lo que yo tendría que hacer es agregarle más sales minerales el alimento al agua para tratar de llegar al rango del 1.3 1.5 lo que te voy a recomendar es tratar de usar el agua que esté lo más cercana a cero posible acá en casa uso el agua de lluvia y si no dependiendo el lugar donde vayas a comprar las soluciones que ahora vamos a ver cómo prepararlas ellos te van a estar indicando bien cómo hacer para poder tener un agua de mejor calidad pero lo ideal acá siempre es tratar que el agua sea lo más cercana a cero una vez que lo terminemos de usar lo lavamos con agua destilada y esperamos a que se seque bien acordate siempre de apagarlo porque me ha pasado que me queda prendido este tiene casi unos 4 años y todavía no le he cambiado la batería y las sales minerales por lo general se suelen dividir en una solución que por lo general tiene todos los macronutrientes que la planta va a necesitar como por ejemplo nitrógeno fósforo y potasio y después una solución B que es una de color más oscuro esta tiene todos los micronutrientes que la planta necesita para que en combinación puedan crecer bien en mi caso esta dilución es un mililitro de la solución A en un litro de agua acá puse un poquito más para que veas el color que tiene y lo mismo la solución B sería un mililitro por litro de agua esto al momento de comprarlo no te preocupes porque vienen con todas las etiquetas bien detalladas que te va a indicar cuánto es la proporción que tenemos que poner por cada litro de agua y otra recomendación importantísima es que a estas botellas cuando vengan con la solución A y B las dejes adentro de la heladera porque el frío va a hacer que se mantengan mucho mejor conservadas y esto lo que tendríamos que hacer directamente llevarlas a la dilución total para preparar nuestra solución nutritiva y directamente a esto lo vamos a tirar en el tanque de reserva acá le puse poca cantidad de sales porque estoy casi al nivel justo de los sólidos disueltos y así esto se va a empezar a mezclar los nutrientes van a recorrer todo el sistema de hidroponía y así nuestras plantas van a estar bien alimentadas esto mismo lo haríamos en nuestro tanque de reserva donde está la bomba en el sistema este que armamos de hidroponía espero que lo pongas en práctica y que puedas sacar muchas plantas de lechuga albahacas y todos los plantines que pongas en raizar te mando un saludo grande chau 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 chau